Dicen que del Fonden se robaban algo, pero ustedes de Morena se lo robaron todo. Habrá colectas y habrá solidaridad del pueblo mexicano, por supuesto, pero tiene que dar la cara el culpable de la magnitud, que sí es López Obrador, por insensible, por ratero, por indiferente ante el dolor. No acepto, no acepto que por ningún motivo nos estén diciendo que el dinero del Fonden no lo robamos de Morena. No señora, se lo habrá robado usted, pero nosotros los de Morena no nos hemos robado las manos. Tengo las manos limpias, a diferencia de ustedes, que todo lo hacen. Vamos a ir a una discusión en el Senado de México sobre el huracán Otis que azotó a Guerrero. Los científicos dicen que pasó algo inusual. Era una tormenta tropical en las costas de Guerrero. Y de repente, amigos y amigas, en unas cuantas horas se convierte en un huracán con categoría 5, con vientos de hasta cerca de 300 kilómetros, y azotó a Guerrero. La población se le advirtió que se fuera a los albergues. Muchos de ellos no hicieron caso. Hoy se está diciendo por parte de los científicos que este huracán fue inusual y que van a seguir de aquí en adelante sucediendo estos, porque es el calentamiento de la tierra. Vamos a ir a esta discusión porque Kenia López Rabadán y Lili Telles, como buitres, volando en el Senado, se pusieron a culpar al presidente López Obrador de este huracán, aunque usted no lo crea. Culpan al presidente. Amigos, vamos a ir a esta discusión. Gracias. En primer lugar, por supuesto, como todos, la solidaridad y las oraciones por las personas de Guerrero que están sufriendo lo inimaginable ante escenas apocalípticas que hemos alcanzado a ver de devastación, de incomunicación, de pérdida, de dolor. Como reportera que he sido toda mi vida, desde muy joven me ha tocado cubrir la devastación después de este tipo de fenómenos como huracanes, como tormentas, como ciclones. Y viene lo peor. He estado en los lugares en los que ha pasado y he visto cómo viene lo peor en los siguientes días. Las enfermedades, la falta de agua y, sobre todo, la falta de responsabilidad de los gobernantes. Aquí, hoy, se le han llevado diciendo que no se politice, que no echen culpas. Inmediatamente recurren a ello los culpables de que el efecto de este huracán, de que la magnitud del desastre, sea por culpa de Morena. Le llegó la hora al presidente de la República de pagar por haber desaparecido el Fonden. Aquí está la naturaleza, la vida misma, cobrándole al presidente de la República el haberse robado el Fonden y se lo cobra en la forma más triste. Lo pagan los ciudadanos, perdiendo todo lo que tenían, perdiendo la salud. Ante la indiferencia y la insensibilidad de todos ustedes que se robaron el Fonden para meter ese dinero al Tren Maya. Claro que son culpables los de Morena. No solo se robaron el Fonden, también, en lugar de haber seguido los protocolos para evacuar a la población, se quedaron sentados en Palacio Nacional como si nada pasara. Le quitaron dinero a todos los mecanismos para prevenir y ayudar en las situaciones de emergencia. Y aquí está el cobro para el presidente. Claro que tienen la culpa de la devastación. ¿Por qué hasta hoy van corriendo a ayudar? ¿Por qué no lo hicieron desde ayer, desde antier, que ya se sabía que se avecinaba esto? No es culpa de López Obrador el huracán. Pero sí es su culpa la magnitud de la tragedia. No, por supuesto que no voy a perder tiempo en usted. Que quede claro a los ciudadanos. ¿Por qué está sufriendo más Guerrero ahorita? Porque se robaron el Fonden. Porque no siguieron los protocolos para ayudar a la población. Se lo robó Morena. Hay que destinar de inmediato uno de los fideicomisos del ejército completo para reconstruir Guerrero. Que no se hagan locos los generales, la curia militar. Que den de inmediato uno de los fideicomisos para Guerrero. Concluye, senadora, por favor. Las colectas siempre se dan en México. Siempre. México es un pueblo generoso. Que siempre sale a ayudar al prójimo. Lo he visto durante más de 30 años. Y ni con las colectas y el Fonden alcanzaba. Dicen que del Fonden se robaban algo. Pero ustedes de Morena se lo robaron todo. Habrá colectas y habrá solidaridad del pueblo mexicano, por supuesto. Pero tiene que dar la cara el culpable de la magnitud, que sí es López Obrador. Por insensible, por ratero, por indiferente ante el dolor. Se concede enseguida el uso de la palabra a la senadora Margarita Valdés. Por favor. Y mientras le informo a la asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestros visitantes acuden por invitación del senador José Alfredo Botello Montes. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Gracias, senadora presidente. Muy amable. Primero que nada, nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero, senadora Néstora. Quieres la que quedaste ahorita, llévalo y diles que efectivamente no están solos. Y que efectivamente no es la primera tragedia que vivimos juntos aquí en México. Y que siempre la solidaridad entre los mexicanos sale a relucir. Y es lo que saca a flote cuando estas tragedias de la naturaleza nos llegan. No estoy de acuerdo, sería mezquino, y retomo las palabras del senador Germán, de luego luego venir a esta tribuna con alas de buitre o buitra o buitrex, a querer responsabilizar y politizar, haciendo politiquería de una tragedia tan lamentable. Eso solamente lo hace la gente sin corazón, sin entrañas, sin vísceras. Venir aquí y decir que echamos la culpa y que hacemos responsables. No, es momento de solidarizarnos, de mandar nuestro apoyo a quienes más lo necesitan. Y que casi siempre es la gente más vulnerable, la más pobre, la que sufre. Claro que tenemos con qué levantar a Acapulco y a todos los pueblos aledaños. Van a ver cómo rápidamente se hace lo necesario para que los hospitales, los centros de acopio, la Cruz Roja, la Comisión Federal de Electricidad, acuda, que ya lo está haciendo con los más vulnerables. No es cierto que no hay Fondem. Fondem, sí desapareció el nombre de Fondem, pero el dinero que de hace unos años a la fecha había, se ha multiplicado. Y van a ver de 4 mil millones de pesos a 18 mil millones de pesos. Y van a ver que un solo centavo no se va a perder, no se va a quedar como se quedaba antes. Y me consta que hasta las agüitas que se mandaban a través del Fondem se perdían. Sí hay dinero y va a llegar al pueblo de Guerrero. Hay voluntad, hay energía. Tenemos los mexicanos con qué levantarnos de esta y de otras tragedias. No acepto, no acepto que por ningún motivo nos estén diciendo que el dinero del Fondem no lo robamos de Morena. No, señora, se lo habrá robado usted, pero nosotros los de Morena no nos hemos robado las manos. Tengo las manos limpias, a diferencia de ustedes, que todo lo hacen. Pido respeto a la oradora, por favor, evitemos los diálogos. Adelante, senadora Margarita. Gracias. Sí, no nos hemos robado, e insisto, ningún solo centavo. No lo acepto. Respeto a la oradora, por favor. O cuando menos a usted, señora Presidenta. Adelante, senadora. Respeto, por favor, a la oradora y a cada participación se le ha dado su tiempo, por lo tanto, escuchemos, por favor. Continúe, senadora Valdez. La culpa, la culpa no la vinieron a imponer porque se cometían pecados. Nosotros no hemos cometido ningún pecado. No se ha cometido. Senadora, le pido y le exijo. Compórtese como senadora en esta tribuna. Respete a las personas que están ahí. Mínimo, tenga la habilidad de saber escuchar. Y luego pida el tiempo y puede usted venir a decir lo que quiera. Mientras... Respeto, por favor, continúe, senadora. Por favor, a la senadora Tellez, se le dio su tiempo de participación, se le escuchó. Yo le pido que escuchemos ahora a la oradora en turno. Adelante, senadora Margarita. Gracias, senadora. De veras que es cuando uno ve la dignidad de las personas. Muchas gracias por su ecuanimidad y su tranquilidad. Les decía que no lo aceptamos. Y así lo digan como lo digan. Por último, para terminar. En nombre de la bancada de Morena, le damos un voto de confianza al presidente. Le damos un voto de confianza a las fuerzas militares. Al Seguro Social. A la Comisión Federal de Electricidad. Y en todo lo que... Bueno... Ni la suya, senadora. 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 Senadora, si mis palabras no sirven de nada, mucho menos las suyas. Les pido, por favor, orden en la sala y que escuchemos a la oradora en turno. Bueno. Adelante, senadora Margarita. ¡Ay, qué risa, eh! ¡Ay, qué risa! Le pido a la Asamblea, por favor, que permitamos que concluya y que pueda continuar la senadora Margarita Valdés. Termino, senadora presidenta, pidiéndole una disculpa a quienes nos acompañan. Casi nunca pasa esto, ¿eh? Casi nunca. Generalmente nos debemos tratar con mucho respeto. Creo, sí, creo que es la pena y el dolor que sentimos por nuestros compañeros hermanos en Guerrero. Senadora, senadora, senadora Néstora, en todo lo que podamos ayudar, en todo lo que podamos ayudar, y haga caso omiso de los buitres que andan papaloteando alrededor de Acapulco. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, senadora Margarita. Me he permitido también informarle a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del Club de Discusión Sociopolítica Mexicana de la Preparatoria de American School Foundation. Nuestros visitantes acuden por invitación del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Gracias. Y aprovecho también para informarles que están presentes en la sesión personas que están participando en el foro de análisis jóvenes en el sector primario nacional y que vienen de diversos estados de la República, de Chihuahua, de Tamaulipas, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, de Puebla, de Tlaxcala, de Coahuila, de Aguascalientes, de Michoacán, del Estado de México, de Hidalgo, de Campeche, de Oaxaca, de Veracruz, de Ciudad de México, de Guerreros, Morelos, Guanajuato y Chiapas. Y nos acompañan también jóvenes del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, invitados por la senadora Nancy Sánchez. Bienvenidos al Senado de la República. Se concede enseguida el uso de la palabra a la senadora Cora Cecilia Pinedo desde su escaño. ¿Con qué objeto, senadora Pinedo? Senadora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que me da en estos momentos de tanto dolor, de tanta pérdida en el Estado de Guerrero, solidarizarnos por parte de la bancada del Partido del Trabajo. Decirles, compañeras, compañeros, que no es momento de tratar de sacar raja política de esto. Es la desgracia humana, es el dolor, es una condición. Y quiero decirles también, por experiencia personal, que lamentablemente Nayarit se ha visto año con año afectado con huracanes. Quizás no de la magnitud de este, pero ha habido pérdidas, pérdidas humanas, pérdidas materiales, y verdaderamente el dolor que deja este fenómeno en las familias, en los pueblos, es muy grande. Y yo creo que en estos temas es momento de veras de generar esta conciencia común y de hacer entre todos el esfuerzo de poder contribuir. Mi propuesta es que donemos un día de salario a los senadores para que de manera inmediata llegue lo urgente. Quiero decirles que los programas que se implementan de ayuda a través de las instancias del gobierno federal llegan y llegan de manera inmediata porque ha sido el testimonio de las afectaciones que por lo menos en tres años seguidos ha tenido mi Estado. Llegan de manera inmediata y hay que restablecer todo y se ocupa todo y se ocupa mucho. Creo que no es momento de generar este tipo de discusiones, es momento de ayudar y yo creo que es algo muy ruin el tratar de querer obtener adeptos o el tratar de tener seguidores con el dolor y la pérdida de lo que estamos siendo testigos en este día. Ahora se le suma, según nos estamos enterando en los medios de comunicación, un sismo que afecta también al Estado de Guerrero y que viene a complicar aún más la condición de los habitantes de este bello Estado. Entonces creo que es momento de manifestar la solidaridad de veras, con responsabilidad, con grandeza y con mucho respeto. Muchas gracias, Presidenta, y espero que se acepte mi propuesta de que donemos un día de salario. Muchas gracias. Gracias, Senadora Pinedo. Y para concluir y poder continuar con nuestro orden del día, tiene el uso de la palabra la Senadora Kenia López-Rabadán hasta por dos minutos, por favor. Y muchas felicidades por su cumpleaños. Tiene dos minutos. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Miren, de verdad que no tienen límites, señoras de Morena. Vienen aquí, bueno y sus aliados estos, vienen aquí a decir, hay que ser generosos con los acapulqueños y hay que darles un día de salario. No jodan. Se robaron 10 mil millones de pesos del Fonden. Ven, no jodan. 10 mil millones de pesos. Y ustedes piensan que en Acapulco la gente les va a agradecer un día de su miserable salario. Señores de Morena, no frieguen. Orden, por favor, en orden, por favor, en la salida. Miren, esto es muy claro. Se robaron el Fonden y ahora Guerrero sufre. Se robaron el Fonden y hoy no hay posibilidades de ayudar a las y los acapulqueños desde el gobierno porque ustedes se robaron el dinero. Es muy claro. No les vamos a dar un voto de confianza. Viene aquí una senadora de Morena a decir, denos un voto de confianza. No, mejor denles el Fonden a las y los acapulqueños. ¿Cómo es posible que crean que aquí con sus discursos baratos alguien les va a reconocer algo? Le pido a la asamblea respeto, valoradora, por favor. Fíjense nada más. Hoy van a aprobar una ley de ingresos con sus ambiciones políticas y su miseria humana. En lugar de eso, lo que deberían de hacer es aprobar una ley de ingresos que le ayude a las y los mexicanos. Desde aquí le decimos a la alcaldesa de Acapulco, es usted una señora irresponsable. A la gobernadora de Guerrero, es usted una gobernadora irresponsable. Y desde aquí al gobierno federal por haberse robado el Fonden, es un gobierno inhumano. Los tres son gobiernos de Morena. Y hoy, déjenme decirles, porque quizá desde el privilegio, aquí ustedes no saben, pero no hay electricidad. En este momento y desde la madrugada no hay internet. En este momento y desde la madrugada no hay teléfono y no hay comunicación. ¿Cómo se atreven, señoras de Morena, señores de Morena, a pedir un voto de confianza? ¿Y saben quiénes son los que están más lastimados en Acapulco, Guerrero? Son los pobres. Esos a los que ustedes dijeron iban a defender. No, no les vamos a dar un voto de confianza. Lo que hoy les exigimos a ustedes es que dejen de robarse el dinero de los mexicanos. Es que regresen el Fonden y que permitan que las y los acapulqueños y las y los mexicanos, todos puedan salvar su vida y su patrimonio. Claro, a ustedes no les duele porque viven en el privilegio. Mientras hoy miles de personas están sufriendo, ustedes aquí gozando del poder. Y López Obrador en Palacio Nacional y sus hijos con grandes y brutales lujos. Váyanse ya, ya y dejen de lastimar a México.